Este es el mar del poder, el rey de todos los hombres Este es el mar del poder, el rey de todos los hombres Merito de las mujeres y apreciados de los hombres Merito de las mujeres y apreciados de los hombres Este es el mar del poder 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 Este es el mar del poder